¡Papá! ¡Guau! Cuesta juntar ánimo para bajar a este mundo. ¡Buen día, mundo! ¡Buen día, mamá! ¿No sabés si ya fueron suprimidas las armas nucleares? No lo sé, Mafalda. Pero creo que no. ¿Por qué? Bueno, por nada en especial. Pero sería lindo levantarse una mañana y encontrar que al fin, la vida de uno depende de uno mismo. ¡Buen día, mamá! ¡Buen día, mamá! ¡Gracias!